Bien niños, estamos en Valle Alegre. ¡Qué padre bosque! La vegetación de esta zona está formada principalmente por pinos Pátula, Moctezuma y Ayacahuite, aparte de los famosos oyameles de la región. ¡Se ve muy grande el parque! Porque son 400 hectáreas boscosas que se encuentran totalmente delimitadas por una cerca. Sí Cruz, y aquí podrás realizar varias actividades al aire libre, sin que te pierdas como es tu costumbre, entre ellas el gocha. ¿El qué? Gocha, es una actividad cada vez más popular en el mundo. Mira Cruz, es un juego de competencia donde lo principal es tu habilidad y destreza, para marcar a tus enemigos con unas cápsulas de pintura. Pasarás momentos muy divertidos. Como guerrillas con balas de mentiras. ¡Exacto! ¡Qué chido! ¿Y a dónde rentamos el equipo? Ya sabía yo que esto te iba a gustar mucho, pero espera, que hay más por ver aquí. Ustedes siempre me emocionan y nada. Oye Caracol, ¿qué animal es ese? ¿No lo conocías? Pues mira, aquí podrás encontrar Jack del Tibet, Llamas, Antílopes Adap, Ñu, Pecari de Collar, Ganado Escocés, Guapiti, Búfalos, entre otros. ¡Qué raros! Pero muy bonitos. Eso sí. Vaya, qué bueno que se ponen de acuerdo. ¿Es que sería mucho que Cruz no pudiera apreciar la belleza de estos animales? Mira Caracol, mejor dinos cómo llegar aquí. Estamos en el municipio de Acajete, Veracruz, entre el llanillo y Tembladera, llegando por la carretera Jalapa-Perote, pasando por el pueblo del llanillo. ¿Qué es esa cara? Desde Jalapa es más o menos media hora. Cruz, no te alejes mucho. Según vea no me puedo perder. La zona es muy segura y está cercada, pero te tendríamos que buscar y... Caracol, no me digas que ya hay que irse. Tú siempre tan inteligente. Caracol, acabamos de llegar. Lo siento, pero sus padres pueden darse cuenta de que no están. Está bien. Pero regresamos y pronto, Caracol. Trato hecho.